No hace falta preguntarte ni tu nombre ni tu edad Déjame que yo le cante a tu mano arrugada Nunca fueron a la escuela, apenas saben de cuentas Ni aprendieron a jugar, tus manos son dos leyendas Y nadie te ha dicho na' Tu vida fue siempre igual De algo FIFA y escalera, de rodillas en calla Tus manos son pa' cogerla y besarla sin parar No me suena verdad, Teresa Juana José Y panas pa' la cariá No me suena verdad, Teresa Juana José No me suena verdad, Teresa Juana José